Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons in Springfield, mi ID es Home Tonier y voy a disfrutar del evento Navidad 2015 Pues ahí están con el ok, señalando que han terminado la misión, tengo gorritos encima del bruto de lana y también del muñeco de nieve, hay que aprovechar todo para conseguir gorritos, quiero los premios del acto 1 Ahora Nes se pira tan tranquilo como si no hubiera pasado nada, disimulando si haces nifao azúcar, bueno más bien humo de azúcar Voy a ver esa casa de galletas de jengibre que pide ahora, pues que Nes respire humo de azúcar sin creer por segunda vez Otras 4 horitas Nes que no te vas a escabullir, que tengo que ir a cuidar a mis hijos Toz y Roz Mentira, ya se están cuidando solitos, que ya son mayores Voy a la estación de Fresi Suiz, todavía no puedo subirlo de nivel y mando a trabajar a la chavalería Venga hombre, comprar Fresi Suiz Calientes a Tuttiplen para conseguir esos sellos de fidelidad Y que no se olvide uno de los retos, hay que fabricar un premio para conseguir 200 bolitas de navidad A ver que es lo que tengo por aquí el bruto de lana, ya está, esto de los muñecos de nieve no me llama mucho la atención Lo dejaré como último recurso, el muñeco de nieve de Mars o el muñeco de ayudante de Santa Claus, no me hace mucha gracia Ya veremos, ya veremos, las campanas y las farolas pues tampoco Este, pero este si, no me ha fijado, si hay un chalet de esquí 839 lazos y 440 bolas de navidad Pues venga, aunque me quede con pocas bolitas de navidad, pero fabrico ese chalet de esquí Porque me gustan las casas Allá va, completado el tercer reto, gano 200 bolas navideñas, o sea que las recupero Y quiero colocar este pedazo de casa Chalet de esquí Wow, tiene muy buena pinta, no tengo sitio para ponerlo Pues habrá que comprar un terrenito por 39.000 de dinero Y ahora si hay huequecito para ponerlo aquí mismo Al lado del Springfield Convention Center Y por arriba tiene la casa de galletas de jengibre 4 segundos, 3, 2, 1 ¡Tachán! Ya está el chalet de esquí Poquita experiencia da, pero ahí está Precioso Con su tejado azul Voy a quitar la porquería que hay detrás Para ponerlo delante Para que parezca esto más un poquito ruina Pues ese chalet de esquí ya fabricado Ahora sigo recogiendo gorritos mientras aplasto fiesteros Voy a revisar a ver cuánto me queda para conseguir el último premio del acto 1 Parches y Violeta la pobre 7.400 Ya van quedando menos, ¿eh? Hay que tener esperanza que se pueden conseguir Y por lo que veo Si eres un viciado de los chalet de esquí puedes construir más Yo no, con uno tengo ya la muestra Venga, a currar que es necesario pillar más gorritos Mira, mira, mira Que ya tengo pulgares hacia arriba En la mansión de galletas de jengibre También la estación de fresis y sus calientes ¿Cómo estoy consiguiendo gorritos? No lo sabes tú bien Me lo curro y me lo vuelvo a currar A ver ahora ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer en la casa de jengibre? Pues mandar a los chiflados a que trabajen de forma enfermiza 6 horas de cachis en la mano Esto me rompe los planes 24 gorritos por cada personaje que mande Pero 6 horitas Esto no, 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 no Yo quería que fueran 4 de 4 en 4 Esto va fenomenal Bueno, no importa Venga, habrá que esperar esas 6 horitas 4 horitas En la estación de fresis y sus Me quedan dos sellitos para subirla En nivel 11 ¡Qué lástima! Pues venga, pues esperar 4 horitas Para subir esa estación al 11 Mando a trabajar a todos los chavales de Springfield Esto se llama cooperación Yo los mando a currar Y ellos disfrutan con los fresis y sus calientes Pues venga, de 4 horitas No hay quien me quite ¡Ahí va! Si aquí hay otro reto semanal que es tocar fiestero 50 Pues me pongo a ello Voy a buscarlos Además tengo que recoger Y limpiar los tejados de mis edificios Que están llenitos de dinero ¡Por Dios! ¿Quién los tira para arriba? Si hay que tirarlos para abajo Que estén en el suelo ¡No! Pues aquí están los tejaditos Los voy recogiendo esto Me va a hacer recuperar bastante dinero ¡Hombre! Allí hay un montón de regalitos por abrir Y un montón de fiesteros por espachurrar Me voy a dedicar a portarme mal ¡Oh! ¡Qué mal lazo! Me voy a dedicar a portarme bien ¡Oh! ¡Qué mal acierto! ¡Ay! Queda otro por aquí ¡Me voy a portar fatal! Y ahora tampoco acierto ¡Qué lástima! Nada más que me he llevado nuestros regalos 11 lacitos Voy a buscar si hay alguno más ¡Ah! Pues no hay Si es que no dan muchos premios esta gente Como para que estemos viciados A visitar vecinos ¡Por sigo reventando fiesteros! Y mientras busco a esos fiesteros Me encuentro con que puedo hacer una carrera En el canódromo de Springfield Y apostar 2.000 dineritos a Baba Inglaterra ¡Ahí va! ¡Toda velocidad! En señal de protesta por la caída de popularidad De las carreras de perros Los corredores enlazan patas delanteras Y cruzan la meta todos juntos Pero de todos modos Alguno tendrá que ganar Así que digamos que el ganador es ¡Galleta canina! Pues he perdido Pero gano 50 de experiencia Que cambio por esos 2.000 moneditas Que... Desgraciadamente he apostado para nada Sigo con mi caminito De buscar A los fiesteros Para quitarles los gorritos Ya me tienen que quedar Poquitos gorros ¡Cuatro! Pues venga A buscar a esos 4 fiesteros A ver si encuentro por aquí Mira uno Ya me quedan 3 Tiene que haber alguno más escondido Quien no le haya podido ver ¡Otbre! ¿Dónde vas? Me quedan 2 ¡Ay, ay, ay, ay! No me digas que voy a tener que esperar tiempo A que salgan fiesteros Me quedan 2 He visto uno por arriba ¡Bien! Me queda uno ¡Vamos! ¡Ah! Estás aquí escondido Completo el cuarto reto Y gano 200 lazos navideños Y 150 bolas navideñas Y otro reto menos que me queda Para conseguir Las 20 rosquillitas Pero para ello Tengo que completar el último de los retos Y eso me lo darán dentro de unas horitas Ahora sí Pulgares hacia arriba En la estación de fresisos calientes Y en la mansión De galletas de jengibre Voy a poder subir por fin Mira que se ha tardado en hacer Pero voy a poder subir La estación de fresisos calientes Ya al nivel 11 Con 66 Sellos de fidelidad Aumenta el subidón de azúcar Porque la estación sube a la onceara Para subir al 12 Necesito 72 sellos Jejeje Vamos a ver que necesito en la mansión 5 mayores que presenten sus exigencias A ver si tengo los 5 Señor Vars Y 4 horas A trabajar Y 16 gorritos Con el abuelo Con Brockman Con Agnes Y con El Director Bueno pues Chalmers Será Chalmers Pues venga Que vamos a la estación de fresisos Hay que conseguir Que después de ese tiempo La mansión suba de nivel Así que Me quedo al tanto No me voy a mover de aquí Mirando y mirando A ver que paséis sin pestañear A ver cuánto tiempo A que aguanto las 4 horas sin pestañear Voy a ver Que me quedan todavía 6600 gorritos Pues que quieres que te diga Soy una mierda Aguantando sin pestañear Porque en vez de 4 horas Aguanté solo 4 minutos Aquí estoy Para sacar a todos los personajes De la mansión Y tachán Sorpresa Porque la mansión de galletas de jengibre Ahora es de nivel 4 Y gano 1620 gorritos Que acepto Y otros 100 más Porque termino la misión No me atraparás Soy net de jengibre 3 Traed más cobertura Para sujetar las plantitas de arriba Vamos rápido 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 Quiero que la entrada de gominolas Este bien hecha No me hagáis sacar los latiguitos De regalí Papá Esnifo demasiados trocitos de chocolate No le quites Sus más blaviscos Chavalín A mí me van Dabuten Y me da la nueva misión No me atraparás Soy net de jengibre 4 Mejora la mansión de galletas de jengibre Al nivel 5 Eso es el último nivel Y no me lo quiero perder Y como tú tampoco Te tienes que perder Esta serie Que no lo estamos pasando Genial O Dabuten Como diría Otto Pues ya sabes Que seguimos jugando E investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento De Navidad Invierno 2015 Hasta luego Desarte La Estğin Seguimos Trainer Arribor Desargado Empezar Disfarga Tu complimentes олнite � Número Tú Tap IT Tap 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 ¡Gracias! ¡Gracias!